hola cómo están vamos a dibujar un niño en traje de baño, empezamos por la naricita en una línea curva de esta forma y ahora vamos a hacer el ojo que viene por aquí pasa por cerquita del ojo y de esta manera hasta acá el otro ojito lo tiene por aquí un poco más redondo de esta forma más grandecito hasta acá y ahora hacemos las pupilas dos círculos ovalados negros así de esta manera hacemos aquí una curva para la boca abajito de este ojo y la boquita llega hasta acá vamos a estas dos líneas hacemos una línea acá para los dientes y aquí baja la boquita y desde acá baja la boca que está sonriente hasta acá y cerramos la lengüita por este lado entonces el cabello del niño viene por aquí hacemos un mechón otro mechón y el último por acá de esta manera entonces ya tenemos el cabello por este lado y por acá baja más o menos como hasta acá entonces los chancitos y aquí tenemos el cabello pequeño y por aquí tenemos la orejita entonces la orejita baja más o menos como hasta acá y viene por aquí ahorita la completamos por aquí tenemos la orejita bajo la sonrisa y desde aquí el mechón desde aquí hasta la oreja viene la carita entonces es bastante redonda así ya tenemos la cabeza del niño y hacemos las línecitas que van por dentro del cabello de la orejita entonces vamos a completar el cabello y de acá mechoncito baja otro mechoncito y otro hasta acá y por aquí hacemos otro y otro más que baja entonces vamos a hacer las manos de mi las tiene empuñadas y estiradas porque fou finishing acá el cuello y acá salen los brazos, hacemos una línea hasta acá más o menos y por aquí tenemos los primeros dedos de esta mano, entonces viene por acá, sube, baja por acá, cerramos el primer dedo y de acá salen los otros dedos, entonces hacemos una línea que viene por aquí, se dobla y se ve que sale por acá y ahora hacemos los otros dedos, dos y otro más por acá, tres y cerramos la mano de esta manera, hasta acá, hacemos una línea curva hasta aquí y juntamos esta hasta acá, ya tenemos la primera manito, ahora sí podemos cerrar la orejita y por acá vamos a hacer la otra manito, entonces el puño llega más o menos como hasta acá, de esta manera, hacemos una línea acá de esta forma y hacemos el primer dedito parecido al que hicimos al otro lado, una curva por acá y ahora vamos a hacer los otros dedos, se ve que está friccionado y ahora hacemos los otros dedos, dos, tres y desde acá se cierra, hacemos dos detalles de la manito y juntamos esta y este que llega más o menos hasta acá, entonces la manito que pasa por acá hasta acá, hasta acá, entonces desde aquí vamos a hacer el cuerpo del niño, vamos desde acá, baja, hasta aquí un poco, este que baja un poquito más largo, hasta acá y desde acá hacemos otra línea curva hasta acá más o menos, y juntamos estas dos líneas por otra vez, acá, aquí vamos a hacer el ombligo y aquí como una linecita de la barriga y ahora vamos a hacer la pantaloneta, entonces hacemos unas líneas y acá hacemos el nudo, una línea y aquí hacemos los cordones, de esta manera, juntamos esas dos y vamos a hacer la pantaloneta, entonces, tenemos los pies también abiertos, así como las manos, acá, y ahora aquí vamos a hacer una línea curva para la separación de las piernas, y hacemos una línea para mostrar las piernas abiertas, sacamos la pantaloneta en la parte de abajo, de esta forma así, entonces, esta pierna por el ángulo se ve un poco diferente, entonces, bajamos el pie hasta acá más o menos, una línea curva por acá, otra por acá, hacemos la forma de la suela, más o menos así, de esta manera, de esta manera, de la sandalia, hasta acá más o menos, y acá por dentro vamos a hacer una línea, así, y ahora completamos aquí la sandalia, una línea curva, así, y aquí se ve un dedito, cerramos ahora sí por acá la línea de la pantaloneta, y por este lado, y por este lado, ah, podemos hacer unas líneas aquí, para la suela, y por este lado, el pie si sale de esta manera, entonces, una línea por acá, otra por acá, vamos a hacer el pie, por aquí está bien, y vamos a hacer las dos líneas de la sandalia, que viene así, como cruzada, cerramos esas dos líneas, y aquí podemos hacer el dedo gordo, y aquí los otros dedos, dos, tres, otro más, cuatro, perfecto, y la sandalia que viene por acá, y ahora vamos a hacer la suela, una línea curva, con más profundidad, de esta manera, tenemos a nuestro niño, un traje de vallo, y ya, de esta forma tenemos a nuestro niño, un traje de vallo, y ya, de esta forma, todos mis�를 en